La realidad de un pistolero se le aplaude y se le admira Pobres, monobres, concretos, nunca andan con la debería Y traen sus minerales a los que traen la vida Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos me traen cementales, otros traen carros de barro Otros traen carros de su vida, el regalo es alegrado Se dio cuenta maravillosa de una serie y muestra de mí Que era el que más estorbió, el ofendió su camino Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Y barrupa ese suelo a las caras del bandido Fue la jefe, ese es mi humilde regalo.